El secretario de Trabajo del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Republicano Ayuntamiento de Tampico, Juan Manuel Sánchez Ramírez, confirmó que continúan con la solicitud desde hace varias administraciones en el tema de actualización de bases a un promedio de 300 trabajadores que buscan contar con un respaldo sindical por derecho. Explicó que hay personal que tiene hasta 15 años de servicio en el Palacio Municipal en diferentes áreas, petición que se ha venido ejerciendo mediante el Tribunal de Conciliación, por lo que esperan una fecha establecida para el próximo 2 de agosto, en donde ambas partes, tanto Administración y Sindicato, tendrán el acercamiento formal. Tenemos la petición hecha por escrito de muchos trabajadores que tienen el interés de afiliarse al sindicato. Pues bueno, esto no es de hoy, sino que ya tiene años que tenemos, pues, tratando de conseguir con el ayuntamiento que se actualicen las bases que están pendientes de cubrir. Y pues bueno, aunado a esto, la petición de muchas personas que ya son trabajadores de formar parte del SUETA. ¿Hay trabajadores de años, no? Definitivamente hay trabajadores con muchos años de servicio y que, pues bueno, han tenido a bien hacer su petición como lo marca la ley. Sánchez Ramírez e Elizabeth Juárez Merino, representantes del SUETA, informaron que esta solicitud no es originada de la actual Administración, sin embargo, se viene arrastrando de varios años, por lo que no acceder a favor de lo que están solicitando en tiempo y forma, no descartan un emplazamiento a huelga. El estatus ahorita traemos ya una situación de emplazamiento a huelga, precisamente por el incumplimiento al contrato que señala que debemos de tener las bases cubiertas y pues bueno, es tiempo y momento que todavía no se da. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.